bueno chicos no ha sido fácil descubrir en esta bonita zx10 el tapón del refrigerante no vea la gaikelia para llegar al refrigerante el refrigerante está en muy buen estado tiene muy buen color pero bueno se lo vamos a cambiar vale ya lleva tiempecito vamos a cambiar más que nada porque le vamos a poner mocul vale le vamos a poner mocul una vez que ya tenemos quita el tapón del refrigerante pues lo primero que vamos a hacer es vaciarle el circuito como ya hemos descubierto también el otro lado vámonos a la bomba de agua vaciar la bomba de agua de una moto es normalmente el tornillo más bajo que tenga la misma vale por regla general hay motos que no pero por regla general es así esto pegará un daño bueno vamos allá ahí viene lo veis cada vez que ve un chorrito de esto me da mis ganas de pipí también hay que ver no ven la cabeza macho unos dos litros y medio se va llevar así entre el refrigerante del circuito más llenar el bote expansor unos dos litros y medio vamos a escurrirla un poco arrancando un momentito listo apretamos sin hacer fuerza desde delante ahí vale esto por aquí es como uno hacía el bote expansor como fácil vamos a quitar el tapón arriba tapón arriba muy bien y aquí abajo vamos a quitar el manguito una vez despegado vamos tirando y vaciamos así también el bote expansor lo dejamos fuera de cobertura más o menos a la mitad un poquito menos de dos litros y medio sabemos que lo que vamos a echar de Mokul pues vamos al lío y qué es el Mokul y cómo se utiliza el formato que trae el Mokul es un bote de 500 mililitros pero esto no se echa entero al radiador hay que hacer una mezcla de un 5% de Mokul con un 95% de agua destilada o líquido refrigerante si es para circuito usad siempre agua destilada pues el líquido refrigerante puede resbalar si se queda en la pista y provocar la caída de otros pilotos que vengan por detrás nuestra entonces si hacemos los cálculos matemáticos es muy sencillo por cada 5 litros de agua destilada echamos medio bote de Mokul es decir 250 mililitros de esta manera conseguiremos una mezcla del 5% en una garrafa de 5 litros de agua destilada dejando este colorcito violeta al producto y para qué sirve el Mokul el Mokul está compuesto de una base de etilenglicol este producto lo que consigue es que la temperatura del circuito de refrigeración la temperatura del motor de la moto se reduzca aproximadamente entre 7 y 8 grados hablando siempre de el uso en un circuito de velocidad donde los ciclos de temperatura son más exigentes en la calle en un uso normal podemos conseguir que la temperatura baje hasta 15 grados de temperatura no hay ningún problema por usarlo en cualquier tipo de circuito de refrigeración la verdad es que no es nada caro para lo bueno que es y os digo que mi experiencia personal es que funciona de verdad y te baja la temperatura a niveles aceptables de hecho en una moto que yo tengo gracias al Mokul cuando llego al box no me ebuye el agua del circuito refrigerante problema que tenía siempre al parar la moto cuando llegaba después de una tanda hemos hecho ya un litrito y medio más o menos todavía nos puede quedar otro litrito más venga vamos abrir aquí que la moto trague veis cómo va tragando no obstante ahora vamos a llenar el bote expansión vamos a arrancar un poquito voy a ir echando por aquí arriba por el embudito y lo vais a ir viendo caer por ahí ahora vamos a hacer una cosa que me enseñaron a mí hace tiempo que es muy guapa yo la verdad que cuando la vi me sorprende mucho me sorprendí mucho sabéis que ahora existen unos unos testes de líquidos de freno que te dicen cuánto cuánto grado de humedad cuántos porcentajes de humedad tienen líquidos de freno pero antiguamente lo que se hacía era una evaluación galvánica que es la que es como se llama es el efecto que hace el líquido de freno cuando va tomando humedad vamos a comprobar en una evaluación galvánica con el multímetro vale con el peste con con el polímetro de medir la corriente vamos a comprobar si el líquido de freno tiene humedad o no entonces voy a poner vamos a comprobarlo cuando nosotros ponemos el multímetro lo ponemos en voltio y ponemos el más en el líquido de freno y el menos en el chasis haciendo masa si el valor que me dé aquí está por encima de 0 25 si el valor me da por encima de 0 25 hasta 0 30 todavía se consideraría bien pero bueno con 0 25 ya se cambia que estamos en una moto sobre todo de circuito vale si me da el valor por encima de 0 25 el líquido de freno tiene humedad por encima de lo que debe de ese 2% y por tanto habría que cambiarlo sí o sí no obstante le vamos a poner un líquido de freno como el que tiene mi kawasaki que también lo vamos a comprobar fuera de la moto esto es muy interesante primero vamos a comprobar cómo está el de la moto y luego después le vamos a poner un filtro o un líquido de freno que aguanta más temperatura vale un líquido de freno que bulle en un grado más alto que es lo que se usa para circuito metemos positivos y con el negativo tocamos chasis esto como está y aquí es donde quiero hacer un inciso y lo voy a hacer con un dibujito para que todos lo entendamos bien si los valores están por debajo de 0 3 y ya 0 3 apurando mucho estamos dentro de unos niveles de humedad en el líquido de freno que están aceptables pero para circuito es recomendable que no pase de 0 25 es más yo os soy sincero por encima de 0 15 yo ya lo saco siempre sobre todo en las motos de circuito porque todos los detalles son importantísimos cuando hacemos las frenadas tan fuerte al finales de las rectas pero bueno esto cómo sabes tú con eso que está para cambiar pues mira vamos a hacer una comprobación vale no obstante le vamos a poner un líquido de freno más bueno pero más para circuitos que aguanta más temperatura pero porque me interesa comprobarlo porque también me interesa comprobar el líquido de freno nuevo que lo tengo yo allí porque se usó un poquito para mi zx 10 y se volvió a guardar entonces si ese líquido de freno ya no está operativo lo tiraré y abriré uno nuevo pero coño si ese líquido de freno está perfecto pues no se va a tirar es una pena y bueno y diréis y a qué chasis vas a comprobar el líquido de frenos nuevos a ver si funciona al chasis del banco vamos a echarle una gotita a una arandela para que se quede dentro la gotita vale echamos una gotita aquí le hemos echado una gotita de líquido dentro de la arandela y que va a hacer ahora el chasis la chapa y cuál va a ser el positivo el líquido el líquido positivo pero sin tocar los dos así solamente el líquido mojo en el líquido y mojo en la chapa aquí lo tengo ya 009 lo ve 009 0010 sea 008 009 perfecto no llegamos a 0 3 ni de coña ni a 0 25 lo veis 0 10 09 08 este líquido está nuevo lo veis los líquidos de frenos tienen la particularidad de absorber la humedad del aire y esto disminuye el punto de ebullición y aumenta el riesgo de aparición de un fenómeno que se utiliza mucho dentro del mundo de la competición que os comenté un poquito ayer que se llama vapor lock es decir la capacidad de que se evapore el líquido de frenos por la temperatura que tiene dentro el líquido de freno que vamos a utilizar es este RBF 660 de Motul también me gusta mucho que está por encima el 700 porque aumentan ese punto de ebullición pero hay que tener cuidado porque son líquidos que también pueden absorber un poquito más la humedad y por lo tanto haya que cambiarlos con un poquito más de asiduidad y sobre todo cuando le estamos sometiendo a muchos ciclos de temperatura dentro de un circuito de ahí que el líquido de freno se revise con unos intervalos de tiempo más cortos porque pueden absorber más humedad en menos tiempo las cantidades mucho más bajas y por debajo por supuesto de 0,25 pues ya está este líquido de freno no hay que tirarlo hemos hecho una comprobación galvánica del líquido de freno aquí en el propio chasis del banco que para eso es de chapa nos da continuidad si os fijáis si yo presionara si yo presionara con los dos aquí tendría 0 lo veis tienes que levantar un poquito y yo meto los dos aquí va 0 pero si levanto un poquito que uno solo moje en el líquido y otro solo moje en el chasis del banco el negativo pues entonces ahí sí puedo medir la cantidad de corriente muy pequeñita muy pequeñita que está generando ese circuito cerrado por la humedad del líquido como es muy pequeñita no estamos ni de coña por debajo de de 0 25 no hemos llegado ni de coña dais la importancia que los botes se cierren bien y se comprueben si llevan más de medio año cerrado vale así que nada a montar este pedazo de motor 660 que llega hasta a 325 grados de temperatura de ebullición gran categoría vamos a por él venga seguimos y como ya os he explicado muchas veces como sangrar un líquido de freno os haré un breve resumen en bueno si os fijáis arriba en el bote del líquido de freno estamos decantando líquido de freno que va a entrar a medida de que vayamos sangrando con la máquina de vacío los dos canales de nuestra moto a medida que con el aire presión vayamos chupando de las canalizaciones arriba se irá cargando hay que tener presente que cuando tenemos un freno digamos multicanal la tarea se complica un poco primero tendremos que sangrar completamente una línea hasta que veamos que todo el líquido sale limpio posteriormente la cerramos y nos vamos a la siguiente y finalmente al ser una bomba de freno radial tenemos que sangrar también la bomba el freno trasero será mucho más fácil de trabajar al ser mono canal y al no ser una bomba radial simplemente ponemos el bote para que decante el líquido mientras que con la máquina de succión la ponemos en el sangrador en la pinza de freno trasera damos un par de bombeos mientras que el compresor apira aire y quedará listo con el líquido de freno nuevo y toda la línea sin una sola pofita de aire después de esto ya lo único que nos quedará será montar los carenados de esta bonita zx10 y dar el trabajo que tenemos pendiente que simplemente era montar mogul y líquido de freno para circuito realizado y listo para empezar la siguiente faena nos vemos